¿Por qué es tan difícil llevarse bien con alguien? ¿Por qué tu relación ya no es lo que era antes? ¿Será que tu pareja realmente te ama? Si en algún momento de tu relación te has preguntado esto, tienes que ver este video hasta el final, porque te enseñaré cómo saber si tu pareja realmente te ama. Estar en una relación de inseguridad preguntándote si tu pareja te ama o preguntándote qué podrías hacer para mejorar tu situación no es nada agradable. Pero el problema no es saber si tu pareja te ama. El problema es que quizás tú estás buscando amor en el lugar equivocado. Muchas personas luchan por salvar su relación o por el gran amor que sienten por esa persona. Pero hay tres errores que no tienen nada que ver con amor verdadero. El primero es tratar de recuperar a tu ex. Si la relación terminó, en la mayoría de los casos, quiere decir que terminó por algún motivo. No van a terminar porque se llevaban bien o porque todo era perfecto. El segundo error es tratar de cambiar a una persona. Si tu pareja al principio de la relación era increíble, pero con el tiempo las cosas cambiaron, quiere decir que no es lo que tú creías. Y no puedes convertir a esa persona en algo que no es. Y el tercer error es insistir en seguir en una relación tóxica al lado de alguien que solo te hace daño. Insistir en que tú le amas y que no puedes perderle. Podría asegurar que en este momento por lo menos has cometido uno de estos tres errores. Y no creas que esto es amor. Esto solo es capricho, obsesión, apego, codependencia, etcétera, etcétera, etcétera. El primer paso para dejar de sufrir o solucionar un problema es identificar el problema. Ser consciente de que estás haciendo algo mal. Y el problema no es tu pareja, porque no hace lo que tú quisieras que haga o no te corresponde como tú sientes que lo mereces. El problema eres tú que insistes en estar al lado de la persona equivocada. Insistes en volver con tu ex, insistes en cambiar a esa persona o insistes en seguir en una relación tormentosa. Pero no es tu culpa, siempre lo digo. Estamos programados para fracasar en el amor. Ya que ojalá en nuestra niñez nos enseñaran o nos prepararan para una relación. Qué fabuloso fuera que nuestros padres o nuestros profesores nos enseñaran cosas como Si tu pareja no te corresponde el amor que tú le brindas, esa persona no te merece. Si tu pareja te hace daño de alguna manera, quiere decir que no te ama de verdad. Si alguien te engaña, aléjate para siempre. Estos tres valiosos consejos podrían haber cambiado el rumbo de nuestras vidas, pero nadie nos los dijo, quizás porque muy pocas personas los entienden o quizás porque nadie los pone en práctica. En fin, cuando alguien te quiere se nota y cuando no, se nota más todavía. Es que realmente es muy fácil saber si tu pareja te ama o si es la persona indicada. Siempre existirán diferencias en una relación, pero si estás con la persona indicada, hará todo lo posible por hacerte feliz, no te hará daño, no te engañará, no te fallará y te sentirás seguro o segura de esto todo el tiempo. Pero si no recibes nada de esto, por favor debes reaccionar, ver la realidad, dejar de mentirte y si ya sabes que tu pareja no te ama, debes hacer todo lo necesario para alejarte de esa relación y dejar de perder el tiempo. Siempre lo digo, hay personas que pierden de conocer el amor de su vida por insistir en estar en una relación de mierda. No seas una de esas personas. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, compartir en tus redes sociales y suscribirte al canal activando la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en unos días. No, 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 no Gracias.